Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal replegaron a un grupo de campesinos que bloqueaban dos carriles de la Autopista del Sol a la altura del Congreso de Guerrero. Los provenientes de las siete regiones de la entidad salieron en marcha del Parque Margarita Maza de Juárez al norte de Chilpancingo, donde expresaron su rechazo al sistema de identificación para el ganado, solicitando programas productivos, además de la entrega de apoyos para el campo que durante la actual administración federal fueron recortados según declaraciones de los campesinos. No alarete sin higa, no más corrupción en el gobierno del estado y necesitamos proyectos productivos, necesitamos demandas que tenemos bestia mulares, hemos pedido bestia mulares, hemos pedido alambres de púas, el gobierno federal dijo que tenía paquetes tecnológicos para el campesino, para los ganaderos, para empastar, para todo, pero no, hasta ahorita no ha puesto un peso, al contrario, nos ha quitado nuestro program, que de por sí nos daban, nos daban un program, nos daban un procampo, hoy no nos han dado nada, ese fue el cambio que hizo el presidente de la República, chingarnos a los campesinos. Una representación de los trabajadores del campo también informó que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, a través del exdelegado en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, redujo la cantidad de insumos como el fertilizante para el campo. Pero al campesino que no le digan que es corrupto, nos dan seis bultos, entonces antes nos daban doce y si había corrupción nosotros no sabemos, pero lo que queremos es que nos atiendan en el campo, porque queremos trabajar, nosotros no queremos andar haciendo otras cosas, el campo quiere trabajar, la gente es trabajadora y si no nos hacen caso, vamos a poner vacas aquí en la autopista y vamos a hacer una presión legítima. Al no llegar a un acuerdo con las autoridades, los ganaderos fueron retirados de la vía federal mediante el uso de equipo antimotín, hecho en el que salieron golpeados un par de manifestantes tras el empleo de la fuerza pública. Los campesinos también aseguraron que la Ley 469 de ganadería legislada en 2014 no se pone en práctica, orillándolos a manifestarse en las calles. En el Congreso del Estado tenemos ahí las demandas y nunca han hecho nada, la Ley 469 el Congreso del Estado la aprobó en el 2014 y es la hora de que no la ponen en práctica, la Ley 469 nos permite a las asociaciones ganaderas hacer nuestra propia papelería y ahí lo dice la ley claramente. Entonces, pero resulta que dicen que no podemos, pero sí podemos, sí podemos, el Congreso lo sabe, pero no han hecho nada, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni tan siquiera la Unión Ganadera que ya nosotros queremos trato directo con el Gobierno del Estado que nos venda las guías de tránsito. Tras una reunión con legisladores de la Comisión de Ganadería, informaron que se agendó una reunión con el jefe del Ejecutivo. Informó para Sur TV Noticias, Diana Morales.